Es Gaby Espino que lució bella de un vestido una vez más con los colores metálicos y el negro que me dio. Era de Johnny Strasha. De Johnny Strasha que siempre la hace lucir espectacular y bien entallita su cuerpo, ¿verdad Chico? Entallado pues a la silueta que se veía maravilloso. Mira, fue una de las pocas artistas que vi en la alfombra con el pelo suelto que me gustó. Que se atrevió. Una de las pocas... No, no, pero hubo varias que estaban con el pelo suelto que no me gustaron para nada. Pero ella, la verdad que con esa mena bien salvaje, complementó y se veía toda su sensualidad al máximo. La verdad que me gustaba más suelto, pero se le miraba muy bien. Sí, realmente, muy bien, muy bien hecho. Suelto, pero bien elaborado. Bien elaborado, bien elaborado. La obra de las nuestras que repite año tras año, Caterin se ha hecho...